Es de la tierra prodigiosa de Guayapampa, aquí es a la orquesta, la voz de los Andes, para todo el Perú de América, para bailar y gozar y tomar, chú, 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 gozalo. Con sentimiento y amor, es la voz que viene a contestar el Perú entero, Verónica, Verónica Soto, y hasta dice, por amor. Bórrame de tu memoria, a ver si puedes, arráncame de tu vida, a ver si puedes, estoy segura que no podrías, porque en tu alma vive mi nombre. Bórrame de tu memoria, a ver si puedes, arráncame de tu vida, a ver si puedes, estoy segura que no podrías, porque en tu alma vive mi nombre. Porque yo soy del picante, únicelo. Bailando, gozando, bailando, gozando. De mi presencia te has alejado, como si nunca te hubieras amado, ahora lloras amargamente, porque no puedes vivir sin verme. De mi presencia te has alejado, como si nunca te hubieras amado, ahora lloras amargamente, porque no puedes vivir sin verme. Amo velito, pelito de tu corazón, con amor, con cariño. Amo velito, pelito de tu corazón, 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 con cariño. Seguimos Llegando a los corazones de todo el dedo De ese huello, compa De una torreza La voz de los andes Eso es, eso es, eso es ¿Dónde están las heresinas? ¡Arriba, arriba, arriba! Y las heras, 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 heridas Y las heras, heras, heridas Y las heras, heridas, heridas Vamos, perito, perito de tu corazón Se va a ir así, se goza así Se va a ir así, se goza así Que sea la fiesta, que sea la alegría Los mis hermanos, el nombre es el de Sur Es así, es así, es así La voz de los andes Tu orquesta Para bailar y gozar Perú, Perú, Perú Patria vía